Hello, 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 que lo que es Kimi? Que lo que es, baby Q, bueno. Que tú estas, que lo que fue, man. No, 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 no problemita, una vaina, un chelito, una vaina, y el tío me cayó. Que fue lo que te hizo, explícame. No, me cojo unos chelitos, y cuando vine a ver esta va... ...cosando mi cual. ...fuck you! Break yourself, nigga! Fuck! Get out, get out! Fuck! ¡Yo voy a usar lava! Fuck you! Break yourself, nigga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!